Música Ganas de olvidar que existes, tú no te pongas triste He vuelto a perder el norte y no me volverás a ver jamás Nunca, jamás Es divertida porque tiene mucha variante, no es cierto Zonas difíciles, zonas rápidas Música 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 De ti se ha cansado Y aunque me cueste respirar Se ve mi libertad Creo que tenemos que ir a mejor ir esperando ahí los frutos No aguantar ahora Pero también vamos a chujar también Ganas de olvidar que existes Tú no te pongas triste He vuelto a perder el norte Y no me volverás a ver jamás Nunca jamás Fuerza hacia mi la balanza Dentro de tu amor o la calza Recuerdo de ver 200 besos y alguna canción Pero no cambiaré de opinión Vale, vale, vale Me da tanita Voy a zarpar Lejos de tu lado Mi corazón De ti se ha cansado Y aunque me cueste respirar Conseguiré mi libertad Esto es un anillo Agárrate fuerte Agárrate fuerte Muy manián, bien fuerte Este es el anillo digo Igual ya va a ser el rebote Muy rápido o algo Solo tienes que ir jugando con él Cuando las denas por la mano era Y el mío Mío el deseo De perderme en tu cama Tu cama pendiente De una eterna batalla Pese a que una batalla Tal vez sea una cruzada Cruzadas tus piernas al oír Te quiero sincero Desascriba tu pecho Con el latir de mis versos Los que salen del alma Los espacios sin pausa Sin ninguna prisa Y te bota Te he dejado la suspensión Ahora con jodula Como me la tocaron Y cada latino Y cada sensación Te he puesto como tiene de fábrica No es difícil Te he dado a otro peor De puta madre Yo no he llevado muy duda Batearé tus lágrimas Directas al mar ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Los 360? Jajajaja Se the Sandinier Moretas Sí, porque aquello monté, y ya la he venido más rápido ¿Y ya está? Esta es malera pega Y nos libramos porque llevamos buenas máquinas Fira el pa' arriba Con la Red, pero la R10 se monta siempre Enerza... No, claro, no, que es mejor Cuatro horas estamos con 250, amiga Ahí me gustó más ¡Ay, ay, ay, bueno! ¡Ahí te he visto mejor! ¡Claro! ¡Es que es lo que nos falta, velocidad! ¡Me falta! ¡Pero es que me falta! Cuando tú llegas a la puntada, haces lo que haces con el bolsillo, dale un metro para arriba ¡Con velocidad, Josep! ¡Venga, alguien! ¡Coño! ¡Está chupado, joder! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos como moto! ¡Anda de currado! ¡Tira, tira, tira! ¡Por el lado! ¡Es que está por encima de los árboles vamos a pasar! Y después de estas cosas lleva rodillera y casco integral ¡Y oye! ¡Te vuelve más valiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto con la Montreker ya! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Con la 8, 8, 8! ¡Haz! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aaah!